Yacimientos anunció un nuevo estudio sobre el reservorio gasífero de Incahuasi. Esta situación es criticada por el diputado José Carlos Gutiérrez. Todos en Santa Cruz coincidimos de que ese es un trabajo innecesario. Lo que Yacimientos debería hacer en definitiva es solamente corroborar lo que ya hizo la empresa canadiense que en un principio el propio Yacimiento ya pagó ese estudio, ya contrató y obviamente tiene los mismos resultados. Si esa empresa ha generado un resultado para Santa Cruz con respecto al 100% de que el pozo Incahuasi está dentro de Santa Cruz con los mismos límites, no tiene ningún sentido corroborar ese trabajo por ninguna otra empresa. Ya está hecho. Por lo tanto, creo que es un tema dilatorio. Este es un tema que quiere dilatar en realidad el descongelamiento de las cuentas. Quieren salvar una responsabilidad que ellos no asumieron en su momento y obviamente que no tiene ningún sentido. El gobierno lo único que quiere es seguir confrontándonos con Chuquisaca, darle tiempo a Chuquisaca, generarle falsas expectativas a Chuquisaca y obviamente que estamos totalmente en contra de este tema. No solamente mi persona, todo ciudadano cruceño con un dedo de frente sabe que es innecesario un nuevo estudio.